Hola, nuevamente un saludo desde FabiFootball, de donde nos seguimos esperando en nuestro canal. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan difundiendo nuestras historias. El día de hoy queremos hablar de algunos equipos que nos han sido tradicionalmente favoritos. En la historia del fútbol ha habido países y clubes que son los que tradicionalmente han acaparado los títulos, la gloria y los campeonatos. Pero hoy vamos a hablar de algunos equipos que a pesar de no ser favoritos o ser considerados pequeños, han logrado hechos que han sido consideradas verdaderas hazañas. Quiero empezar hablando del campeonato uruguayo, que empezó a nivel profesional en 1932 y durante muchos años simplemente los títulos se los alternaban entre el Peñarol y el Nacional de Montevideo, los equipos grandes que incluso ganaron varias veces en la Copa Libertadores de América, equipos grandes en Uruguay y en el continente. Hasta que en 1976 un club pequeño, el defensor de Montevideo, logró quedarse con el título y romper la hegemonía de los dos clubes grandes. Una verdadera hazaña para un club pequeño en Uruguay. Quiero mencionar también al Rocha, un equipo de la misma ciudad de Rocha, una ciudad costera en Uruguay, que en la apertura 2005-2006 logró quedarse con el título. Y es el único equipo de una ciudad diferente a Montevideo que ha logrado quedar campeón en el campeonato uruguayo. El guiete protagonista en nuestro programa de hoy es el Sampdoria de Génova. Dicho equipo nació de la unión de dos equipos genoveses, el Sampier, Darenese y el André Doria. De la unión de estos, el equipo viene su nombre, el Sampdoria. Dicho equipo fue durante la mayor parte de su historia un animador del calcio, del torneo italiano, pero no ganaba grandes títulos o buenas figuraciones en el torneo, hasta que tuvo su momento de gloria. Tuvo unos años donde logró verdaderas hazañas a nivel de Italia y a nivel europeo, empezando por ganar la Copa Italia en 1988 y en 1990. También logró la Recopa de Europa en el 90 y rubricó este momento brillante para su historia con la consecución de la Liga Italiana, la primera y la única hasta el momento, lo cual lo constituyó en 1991. El impulso le alcanzó incluso para disputar la final de la Copa de Campeones, lo que hoy conocemos como la Champions en 1992, que lo disputó ante el Barcelona, que tampoco había ganado nunca este torneo. Y esta difícil final se definió en el minuto 119 con un recordado gol de tiro libre de Ronald Koeman, que le dio el título al Barcelona y dejó a la Sampdoria con un subtítulo, que de todas maneras es algo importante para la historia de este club no considerado grande. Hace pocos años tuvimos la oportunidad de ver algo que resonó en la historia de la Premier League y también del mundo del fútbol, algo que pasó con el Leicester, un equipo fundado en 1884, los Foxes como son conocidos, un equipo que durante la mayor parte de su historia se había debatido entre la primera y segunda división de Inglaterra, incluso con una participación en tercera división en el 2008, hace relativamente poco. Pero tuvo un momento revulsivo en el que logró algunos grandes cambios y contrató al técnico italiano Claudio Ranieri, que logró amalgamar un equipo con muy buenos jugadores, pero sin grandes figuras a nivel mundial, pero que empezó simplemente a ganar partidos en la temporada 2015-2016, a ser una muy buena temporada, a escalonar, a escalonar, hasta que finalmente logró la sanidad de lograr el título de la Premier League, primer título en su historia por encima de los encopetados Liverpool, Chelsea, Manchester City, que eran los verdaderos candidatos para lograr este título, un título verdaderamente inesperado, que incluso fue un récord para las casas de apuestas, porque algunos le apostaron al título de Leicester, cosa que nadie verdaderamente esperaba, para un equipo que simplemente entre sus mayores hazañas era haber sido siete veces campeón en Inglaterra, pero en la segunda división. Pero en el 2016, repito, con el técnico Claudio Ranieri, y con un muy buen equipo de hombres, más que de nombres, que logró conformar, logró esta gran hazaña de ser campeón desde la Premier League. A nivel de selecciones, quiero recordar algo que pasó en la Eurocopa, que organizó Suecia en 1992. Un torneo a la cual clasificaron siete equipos para acompañar a Suecia, el equipo Anfitrión, en la disputa del título. Un torneo en el que no clasificó Dinamarca, porque quedó segundo en su grupo clasificatorio detrás de Yugoslavia, pero Yugoslavia, lamentablemente, entró en la guerra de los Balcanes, y por esto la UEFA, pues, obviamente suspendió su participación, y a última hora le dijo a la selección danesa que alistara su equipo, en un momento en el cual ya los jugadores llevaban dos o tres semanas de vacaciones, estaban desperdigados por lugares turísticos de Europa. A última hora el técnico los reunió, los llevó para jugar el torneo en Suecia, un equipo que no tenía ninguna pretensión, ellos mismos, ni ninguna presión, ni era absolutamente favorito para nadie. Pero bueno, la selección danesa, seguramente por esa falta de presión, lo logró pasar de la primera ronda, y que les aplicara la semifinal, en la cual tuvo que enfrentar a Holanda, que era la actual campeona de la Eurocopa, precisamente. La que logró eliminar, llegando a la final. Una final en la que la esperaba Alemania, el vigente campeón de la Copa del Mundo. Pero nada de esto detuvo a los daneses, que ganaron aquella final 2-0, sorprendiendo verdaderamente a todo el mundo del fútbol, incluyendo, seguramente, a los mismos daneses, porque nadie esperaba que un equipo rejuntado, por decirlo de alguna forma, a última hora, lograra alzarse con el título de la Eurocopa. Pero bueno, está saliendo con el equipo de Dinamarca. Algo parecido también vimos en la Eurocopa, que organizó Portugal en el 2004. Un torneo que ya contaba con 16 selecciones, a la cual clasificó Grecia, que llevaba 24 años ausente de la final de la Eurocopa. El equipo griego, sin mayores pretensiones, empezó su andadura derrotando, precisamente, en el partido inaugural a uno de los favoritos, al local Portugal, por 2-1. Posteriormente, empató con España 1-1, y perdió el último partido de la fase de grupos con Rusia, 2-1. Igual clasificó, y nadie esperaba que el equipo dirigido por Otto Rehagel, un alemán, que además que era considerado bastante defensivo, no era un equipo que jugara muy bonito, o era muy querido por los aficionados. Pero igual, con ese juego defensivo, logró derrotar sorpresivamente a Francia, uno de los favoritos, en los cuartos de final 1-0. Posteriormente, a la República Checa, también 1-0 en la semifinal. Y se reencontró con Portugal, en la final, donde la que todo el mundo esperaba la revancha del partido inaugural, pero simplemente los griegos lograron nuevamente, vencer a Portugal por 1-0, y alzarse con el título, algo que verdaderamente nadie estaba esperando, pero que fue muy merecido por el desarrollo del torneo. Incluso, el jugador griego, Teodoro Zagorakis, fue declarado como el mejor jugador del torneo. Una verdadera sorpresa para los griegos, y para todo el mundo del fútbol. Bueno, esta era la historia de hoy en FabiFootball, esperamos que les haya gustado, y hoy nuevamente, tratemos de disfrutar, la fiesta del fútbol en paz desde casa, y por favor, seamos felices. Bye, bye.